Hola, soy Karla y esto es Secretos de los Famosos. Juntos en el escenario, Lucero, Mijares y su hija Lucerito mueven las caderas. El espectáculo hasta que se nos hizo unió a Lucero y Mijares en el Auditorio Nacional, donde además de brindar un extenso recorrido por sus éxitos, mostraron la entrañable amistad que les mantiene inseparables. Los cantantes Lucero y Mijares han triunfado con su gira hasta que se nos hizo de una forma extraordinaria y a un mes de su presentación en el Auditorio Nacional surgen videos en las redes sociales donde podemos ver a la familia reunida en el escenario y fue precisamente al finalizar dicho espectáculo cuando sucedió esto. Resulta que al cierre de su presentación los famosos cantantes desaparecieron por un instante para vislumbrar el ocaso y retomar con las extraordinarias canciones Uno entre Mil y El Privilegio de Amar, abriendo paso a los obsequios extras finales en Temando Flores, Volvían a Nacer y La Gozadera. Ambiente de fiesta y alegre candela colmaron al público. Y fue precisamente en ese momento que Lucero, Mijares y su hija Lucerito bailaron al ritmo de esos temas en algunas ocasiones Mijares junto a su hija Lucerito Mijares y en otras ocasiones Lucero y su hija Olos Tres. La única hija de los cantantes Lucero y Manuel Mijares sigue llevándose toda la atención al demostrar su talento natural por el mundo artístico. La joven, quien interactúa con sus padres en sus conciertos, se vuelve viral cada vez que baila Olosimita. Y es que Lucerito Mijares suele acompañar a sus padres mostrando su voz y ritmo de baile, además del carisma. A través de la plataforma de TikTok, la cantante posesionó el video No te pido flores de Fanny Lu que bailó con su famosa mamá Lucero. La euforia de los asistentes no se hizo esperar al ver a la hija de los cantantes del Privilegio de Amar mover las caderas, aunque Lucero madre desató la emoción de los asistentes, fue Lucerito Mijares quien se volvió viral en redes, muchos desconocían el talento de seguirle los pasos a la perfección. Lucero, de solo 17 años, recibió muchos comentarios cariñosos sobre su forma de bailar y el carisma que tiene. ¡Qué buen ritmo! ¡Tan bellas las dos! ¡Esa niña es hermosa! Son algunos de los comentarios que se leen en dicha publicación. Actualmente Lucerito Mijares maneja una comunidad en Instagram de 386 mil seguidores. En una de sus publicaciones la joven comentó su gusto e inclinación por el mundo del teatro y posteó algunas imágenes de profesionales en esta área. ¿Y tú qué opinas de estos fantásticos videos de Lucero Mijares y Lucerito Mijares? Déjanoslo saber en los comentarios. Si fue de tu agrado este video dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Yo soy Carla y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!